Atención señores, si usted quiere eliminar las manchas, barros o espinillas de su cara o de cualquier parte de su cuerpo, utilice la crema Aracelis 100% natural quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara Rejuvenezca su piel y vea resultados positivos en tan solo una semana pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su bolsillo Hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en Santo Domingo, San Juan de la Maguana, Yamazá, San Critova y La Mata de Falfán Vendemos al por mayor y al detalle pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido que aprovechen esta gran oferta por la compra de tres docenas de una onza se llevará totalmente gratis media docena y por la compra de tres docenas de dos onzas también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender saludo mi gente saludito mi gente bendiciones para todos bienvenido al mejor canal del mundo señores hoy les traemos informaciones importantes sobre el programa supérate todo el mundo tiene que ver este video completo no importa que usted sea beneficiario de supérate o no estaremos hablando sobre un tema varios temas de supérate noticias también de supérate y vamos a complementar lo que tiene que ver la parte que hicimos esta mañana de la AFP crecer pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme lo primero es que no vuele la publicidad de este canal dediquenme por lo menos 35 segundos o 30 segundos bien sin más preámbulos vamos a comenzar con las informaciones porque este es un programa sin desperdicio bueno lo primero es lo primero es que tenemos que comentar una situación que se da con muchos de los beneficiarios del programa supérate principalmente nuevos beneficiarios y también beneficiarios que cambiaron su tarjeta a la nueva resulta que a muchos de los beneficiarios les está saliendo esto cuando se verifican en la plataforma de supérate les sale esta información y ellos se quedan boca abierta que es lo que dice ahí se lo estamos ampliando para que se vea extraordinariamente bien miren que es lo que dice ahí ahí dice lo siguiente y les voy a decir que es lo que significa aquí dice ya iniciar sesión esto es cuando intentamos entrar a la plataforma de ADES en línea para verificarnos el estatus para verificar si nuestra tarjeta está activa para verificar los pagos las transacciones todo eso con respecto a todos los subsidios del programa supérate hay mucha gente que les sale esto dice cédula no pertenece a beneficiario tarjeta ambiente cuando pasa eso porque le pasa quiere decir señores que usted no está registrado en la plataforma esto no quiere decir que usted no sea beneficiario me están entendiendo esto le está pasando a las mayorías que tienen la tarjeta nueva tanto principalmente a beneficiario nuevo que no se preocupen es que recuerden que estaban en operativo de entrega entonces quiero que sepan que como estaban en operativo de entrega no han tenido tiempo para la activación y registro de manera formal y organizativa en la plataforma comprende por eso no le aparecerá a todo el mundo actualizado esto será un proceso que no sabemos el tiempo que lleve así que si usted es uno de esos beneficiarios no se preocupe comprende no se preocupe bueno vamos a continuar con el otro tema porque todo aquí será un poco rápido ¿me entiendes? será un poquito rápido porque este es un video grabado vamos entonces miren hay una situación que se está dando por acá vamos a poner la plataforma de superate primero no acá esto es una noticia que yo quiero que ustedes dásela a conocer a muchos de ustedes que tienen que ver con superate miren lo que está acá miren lo que dice aquí dice procuraduría esa es la procuraduría general aún no logra establecer estructura género fraude en superate señores aquí dice a la fecha 27 27 personas han sido procesadas por presunta vinculación con el fraude pero todavía todavía no no se puede decir más o menos qué es lo que pasó cómo cómo funcionaba la estructura yo le voy a decir en breve por las siguientes razones que no pierdan su tiempo que no pierdan su tiempo porque no hay manera no hay manera de que ellos se den cuenta al 100% cómo estuvo funcionando esa estructura porque hay muchas informaciones que nunca la van a saber hay informaciones que involucra el gobierno señores en simple palabra y todas las informaciones que necesite la procuraduría no se la van a dar porque son informaciones institucionales informaciones institucionales que si que si se llega a la conclusión acá va a haber un problema me estás entendiendo aquí va a haber un problema entonces por eso por eso mi gente está pasando está pasando lo que está pasando pero yo le voy a a dar más detalles sobre este tema vamos a ver qué es lo que dice dice a más de tres meses de que se dio a conocer el fraude millonario contra el programa gubernamental gubernamental de auxilio auxilio sociales supérate los órganos de investigación que encabeza la procuraduría general de la república no logran establecer los responsables principales del hecho ni conexión entre los vinculados oigan eso oigan eso pero yo cómo va a ser que una procuraduría que logró agarrar a adán casa y una red de mafiosos que tenía el gobierno pasado y ha desmantelado tanto tantas organizaciones de narcotráfico en el país y tantas cosas que ha hecho cómo puede ser que nuestra procuraduría independiente supuestamente todavía no ha logrado llegar a la conclusión de este tema vamos a seguir leyendo señores para que conozcamos seguimos por acá dice consultada a respeto la procuraduría informó que hasta principio de de junio la 27 personas procesadas han sido por clonación una unas como autores y otras como cómplices que es el caso de la de los dueños de colmados los pendejos solamente ellos van a caer presos que han sido sometidos algunos de los cuales guardan prisión preventiva seguimos por acá la estructura no la de de no la descartamos pero se está investigando y no podemos ofrecer más detalles oigan eso informó la procuraduría y claro que dejando que pase el tiempo para que eso se olvide ahora dice el fraude superate fue denunciado a mediados de marzo pasado cuando la administradora de sus idios sociales confirmó el caso de seis dueños de colmado donde le habría realizado varias transacciones irregulares ok seguimos por acá abajo uno de los puntos señalados en ese en esa ocasión fue el hecho de que la mayoría de las transacciones con la tarjeta se realizaron en hora de la madrugada ok hasta ahí está todo bien bueno eso es lo mismo nosotros hemos hablado mucho de ese tema con respecto a a lo que tiene que ver con la justicia ahora bien señores señores eso se cae de la mata yo les dije a ustedes que eso nunca se iba a descubrir porque es que esas informaciones le estaban suministrando desde dentro y eso se ha dicho muchas veces todas esas informaciones se suministraron desde dentro pero eso va a desplomar el gobierno si eso sale a la luz de como funcionaba esto al 100% eso va a desplomar el gobierno y por eso por eso no se está hablando de eso ustedes ven todos esos operativos que se realizaron durante todos estos meses es porque saben que de manera urgente tienen que resolver ese problema porque va a calcomer las instituciones ese problema que hay la va a calcomer bueno señores ya tratamos el tema de superate ahora vamos a tratar lo de la AFP Crecer esta mañana tuvimos algunos inconvenientes comprendo tuvimos algunos inconvenientes y por eso decidimos hacer otro video para que vean bien como funciona la la plataforma de AFP Crecer como lo dije anterior en la descripción de este video estaré el enlace pero quiero que sepan que la forma de como saber el estatus la cantidad del beneficio que usted tiene ahorrado en su AFP o sea fondo de pensiones nosotros estaremos en cada video tratando el mismo tema pero esta vez con con algunas AFP diferentes para que todo el mundo sepa como se verifican entonces ahora si vamos ahora con respeto a lo de la AFP vamos vamos allá vamos allá vamos a ver vamos a tratar el tema de AFP Crecer señores miren por acá AFP Crecer por qué tratamos tan primero bueno ya yo le enseñé como usted sabe a cual a cual AFP usted pertenece si usted está viendo este video pero no vio los principales videos que yo hice entonces usted tiene que buscar los videos pasados donde yo le enseñaba como usted se da cuenta cual es su AFP entonces la mía es AFP Crecer y ahora vamos a revisar esta más adelante revisaremos otra entonces acá como le dije anteriormente que es lo que vamos a hacer lo vamos a ampliar vamos a ampliarlo para que todo el mundo vea bien claro que si vamos a ampliar digo yo creo que todo el mundo ve bien no lo vamos a ampliar un poquito más así vamos a quitar esta parte de acá y ahora vamos a ponerlo vamos a ponerlo acá bien ahí entonces que es lo que vamos a hacer vamos a poner nuestro número de cédula sin guiones vamos a iniciar esa página como le dije estará en la descripción de este video vamos a poner nuestro número de cédula sin guiones ya lo pusimos ahora vamos a poner el código que se vea ahí ve do o sea 27 que de nuevo 76 señores a cada quien le saldrá un código diferente para que sepan eso ok mire ahora ahora le está le está haciendo una pregunta acá abajo algunas preguntas acá abajo le está preguntando son datos prácticamente personales aquí le pregunta que cuál de estos teléfonos reconoce miren estos teléfonos para que sepa tienen que ver con la última empresa en la que usted trabajó si usted desconoce desconoce estos números de teléfono es una forma de usted saber cuál es el teléfono que usted tiene que seleccionar como cuando usted falle la primera vez la primera vez tire un cáture y el número de teléfono que aparezca siempre cada vez que usted reinicie la página o sea cada vez que cambien estos números de teléfono usted tiene que marcar y aparezca ese mismo número es porque es real en mi caso es el 2435 entonces que es el número de teléfono donde yo trabajé últimamente entonces por acá dice cuál es tu fecha de nacimiento seleccionamos nuestra fecha de nacimiento esto no es invento señores tienen que poner la real la seleccionamos y luego que hacemos vamos a seleccionar el último lugar donde trabajamos dice el último empleador centro médico ahora bien acá debajo hay una opción que ustedes pueden ver por ahí debajo que le dice a usted continuar le damos a continuar acá y de manera automática ya entramos lo voy a ampliar porque se ve muy pequeño ahora sí que lo vamos a ampliar para que se vea la página completa señores yo lo estoy haciendo desde un teléfono pero eso no importa eso usted lo puede hacer de donde usted quiera vamos a ponerlo que se vea nítido acá se ve bien que se vea la página entera que se vea la página entera ahora bien si usted quiere ver el detalle mira ahí ahí dice la cantidad que yo tenía en el 2022 que dice 37.000 con 27.358 ahora dice eso fue en el 2022 y aquí dice el 2021 con toda esa información ahora bien si usted quiere ver más detalles con respecto a esos a esos fondos que usted tiene ahí en la AFP usted le da aquí a ese ojo que le aparece ahí y ahí le van a aparecer ahora señores todos los detalles miren por ahí una factura con todos los detalles todo lo que usted necesita saber ahí está todo 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 absolutamente todo así que ya ustedes saben mi gente miren para mí fue eh quiero que sepan que fue un enorme placer tratar este tema más adelante en un próximo video entonces estaremos trabajando con otra AFP porque son muchas tenemos AFP Popular AFP Reserva AFP Siembra una serie de AFP que dependiendo cuando es en el SIPI o sea eh cuando usted vaya a fondo de pensiones a la superintendencia de fondo de pensiones que usted se verifique que yo le enseñe como se hace me la voy a poner en la descripción de este video le estaré poniendo para que vea como se hace entonces luego estaremos haciendo todos los tutoriales lo vamos a ir enlazando video tras video para que usted sepa todo como se maneja todo esto así que ya ustedes saben para mí fue un placer y nos vemos en la noche el Centro Médico Concesión y Día te invita a ser parte de la gran jornada de estudios audiológicos que se estarán llevando a cabo durante los meses junio y julio donde los pacientes con seguro privado no pagarán diferencia y los pacientes sin seguro solamente tendrán que pagar un 50% en hora de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del mediodía ubicado en la provincia de Monteplata municipio de Llamasá carretera principal Ramón Matías Mella número 5 con el teléfono 809 525 0465 extensión 233 te esperamos